¿Cómo mira a alguien que sabe que va a morir? Pato, no te preocupes en la mirada. Piensa en esto. Estuviste sufriendo torturas durante seis meses. ¿No has visto a Ana desde el día en que lo secuestraron? Y estoy segura, seguro, seguro que esta es la última vez que la vas a ver. Tu idea es que yo no diga que me van a matar. Yo pienso que tienes una sola idea en la cabeza. Me van a matar. Me van a matar. Me van a matar. Hola. La espera. Dice que son dos o tres días de reposo. Nada más. Ah, Bruno. Muy bien, gracias. 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 ¿Está bien, Pato? ¿Cuál es el pie? El pie, porque no me lo acuerdo. Ana te pregunta. Te van a liberar. Me voy. Te descansa bien. Te van a liberar. 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 Gracias. Gracias. ¿No trajiste Inés? La dije con la abuela. ¿Está bien? Sí. Te cortaste el pelo. Necesito 300 millones. Vende la casa. Ándate a vivir con tu mamá. ¿Entendés? En cuanto tenga la plata, te la entrego. ¿Y entonces qué puedo hacer? Cuídate. Cuida, Inés. ¿Dónde te tienen? No sé. No sé. ¿Te van a soltar? No sé. No sé. Gracias por ver el video